Ana Rosario Postreras, Presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, miembro de la Asamblea Social de Caracas, venezolana, que estamos convencidos que en este momento la clase trabajadora venezolana estaba bajo un exterminio de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto de Roma. No tenemos cómo alimentarnos, no tenemos cómo atender situaciones de salud y esto nos genera que nuestros pensionados y jubilados con una pensión de 7 bolívares no pueden asumir ni tener un mínimo de calidad de vida. Por eso hoy los gremios de la salud en una perfecta unidad estamos convocando a la sociedad civil, al pueblo venezolano para que este 9 de marzo a las 9 de la mañana en la sede del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de los Estados acá en Caracas, en la esquina de Altagracia, nos demos presencia apoyando a un sector que hoy se muere de hambre porque el Estado venezolano no asume su responsabilidad de establecer sueldos y salarios y pensiones de conformidad con lo que le ordena el artículo 91 constitucional. Este es el momento de que la población entienda que sólo el pueblo salvará al pueblo. Por eso es importante que nos sumemos a esta y a las próximas convocatorias que se van para defender el derecho al trabajo como un derecho humano, el derecho a una pensión digna y que el Estado empleador asuma su responsabilidad porque hasta este momento, repito, hay un exterminio de la clase trabajadora y de los hombres y mujeres que le dieron su vida útil al servicio a la administración pública y que hoy están reducidos a la condición de indigentes sociales porque no tienen cómo atender, tener calidad de vida. Por eso nuestro llamado desde el gremio de enfermería es a la unidad y a la organización para defender los derechos que por justicia nos corresponden y que han estado establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que el Estado venezolano a través del paralelismo sindical pretende discutir condiciones de trabajo con personas que no representan la clase trabajadora porque no tienen la competencia para ello. Comunidad y con organización, el pueblo venezolano tiene que salir a la calle a defender sus derechos.